Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se dan, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño, la bondicidad, de los que no sigan, que están sueltos, el punto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para mí, a los que hablan dormidos, que no la dejan vivir, libre como el tiempo. Los desaparecidos que se buscan, el color de sus nacimientos, los desaparecidos que se buscan, el color de sus nacimientos, Gracias.